Querida, hay que reconocer que este año no nos fue muy bien. Realmente no eres tú, soy yo. Te busco este próximo año, pasada la fiesta, ojalá y funcione lo nuestro. Y dice, ahora que llegó diciembre, ya no hay marcha atrás, y ahora que tú dirás del desarreglo de noviembre. Y que navidad es en septiembre, y que navidad es en septiembre, desde ahí te estás jartando. Ay, bendito, veo tu estómago estirando, cuando llegue aquí la cena, yo preguntaré con pena. ¿Y la dieta pa' cuándo? Que yo creo que pa'l lunes. ¿Y la dieta pa' cuándo? Pa'l lunes, pa'l lunes. ¿Pa' cuándo la dieta esa? ¿El lunes pesa, amor? Sí, ajá. Te llamé para una fiesta, porque había olvidado que te habías desmandado, y te ha dado una ingesta. Mira, shh, callao. Pero tengo la respuesta, pero tengo la respuesta, para lo que estás pasando. Escúchate esto. Y te lo digo cantando, cuando llegue noche buena, yo preguntaré con pena, y la dieta pa' cuándo. Yo preguntaré con pena, y la dieta pa' cuándo. ¿Pa' cuándo, pa' cuándo? Suena. ¿Pa' cuándo, compay? ¿Pa' cuándo? Está difícil. Oye ese corito que dice, díselo. Oye, me compay, pícame, y la dieta pa' cuándo. Oye, este es el taller de música típica y popular de Oñasco. Suena. ¿Oíste? Echa. Oye. La dieta pa' cuándo. Echa. Una dieta es pertinente. Ja. Que aunque sea con paciencia, ya no habrá cargo de conciencia. Y eso téngalo en mente. Ay, bendito. Y claro que es evidente, y claro que es evidente, si te la pasas picando. Por aquí y por allá también. Oígame, compay, ¿qué está pasando? Aunque te estés escondiendo, yo te sigo repitiendo. Y la dieta pa' cuándo. Yo te sigo repitiendo. Y la dieta pa' cuándo. Mira que la dieta. Pa' cuándo, pa' cuándo, pa' cuándo. Ahí vamos, eh. Como dicen por ahí. Y va a seguir. Al llegar el mes de enero. Ya se te hizo tarde. Ponte a hacer ejercicio y no vuelvas al suplicio. Escúcheme, caballero. Siendo ahora bien sincero. Siendo ahora bien sincero. Yo me estoy acordando. Oye. Que te seguiré cuidando. Pues claro. Y siempre voy a preguntar. ¿Cuándo comas sin parar? Y la dieta pa' cuándo. Cuando comas sin parar. Y la dieta pa' cuándo. Y dice. Suena. Eso. Vamos a ver cuándo este se va a poner en su sitio. Sigue mandando pa' adentro. Oye, ¿cómo es que dice? Oye. 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 Qúme. Oye. Oye. Yo que la dieta. Me está chavando Hoy ya no hay compay Ay Dios Dígame Y la dieta pa' tu alón Si termino por aquí Estarás por allá Conquita y aceite en cana No puedo más nada Hoy ya no hay compay Dígame Y la dieta pa' tu alón No jaldre dañasco Me voy a comer Y la paleta te sana también Hoy ya no hay compay Dígame Y la dieta pa' tu alón Ay, ay, ay Esto me está chavando Hoy ya no hay compay Dígame Y la dieta pa' cuando Hoy ya no hay compay Dígame Y la dieta pa' cuando Hoy ya no hay compay Dígame Y la dieta pa' cuando Dígame 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 Gracias.